En el inicio de los tiempos, la hermosura de nuestro planeta debió ser impresionante. Su salvaje naturaleza de virginales y paradisiacos paisajes se conjugaban con la misteriosa flora y fauna casi desconocida para la civilización de cemento y vidrio en que hemos convertido gran parte de nuestro suelo firme. En el Perú y en contados lugares del planeta existen territorios en los que aún no ha ingresado la depredadora mano del hombre. Lugares que han evadido el espanto de la civilización de nuestros tiempos. Lugares donde el tiempo se ha detenido para dotar de espacios infinitamente bellos del paraíso como Dios lo ha creado. Ideales para el turismo ecológico, de aventura y hasta místico. Con amplios y apacibles ríos navegables, cataratas de torrentosas caídas, cuyas bases dibujan piscinas naturales, envidia del más notable de los mortales arquitectos. Playas y pozas de caprichosas formas, pintorescos nativos de originales lenguas y costumbres de una naturalidad prodigiosa. Rezago de misteriosas culturas y enigmáticos conocimientos que nos hablan de su ingenio y versatilidad artística con pinceladas, todas geniales e increíbles. El viajero, que buscando aventuras encamine sus pasos hacia este territorio, sentirá en un principio la escasa vegetación. Pero luego, la selva le irá mostrando su faz risueña, con exuberantes montes, sus caídas de cristalinas aguas y un panorama encantador que sugestiona el alma. En este marco multicolor, pleno de vida, se desarrollaron desde tiempos inmemoriales, numerosas etnias nativas, entre los que destacaron los yanechas, quienes vivieron desde siempre en perfecta armonía con la naturaleza. Esta armoniosa convivencia sería bruscamente interrumpida en 1712, cuando el misionero de la orden franciscana, Francisco de San José, ingresa por Huanco y llega hasta Pozuzo, en donde funda dos pueblos, Asunción de Pozuzo y Nuestra Señora del Carmen de Tilingo. Este alejado e inexplorado territorio sería destinado poco tiempo después para la colonización extranjera. En 1857, un grupo de 301 tiroleses alemanes parten de Andwerpen, en Bélgica, con destino al puerto del Callao, en Perú, con la finalidad de fundar una colonia en el río Mayro. En 1955, don Fernando Westreicher Koch y Julio Chitabori gestionan la creación del primer aeropuerto y la primera escuela estatal de Iscosacín. Su primera maestra fue la señora Enma Franset Westreicher. Así, empieza a gestársela hoy pintoresca y tenaz ciudad de Iscosacín. Desde entonces, y tras largos periodos de agobiante trabajo, fueron consolidando una sociedad que hoy alberga a tres grupos sociales claramente diferenciados. Los nativos yánexas, oriundos de la zona, los colonos austro-alemanes y los colonos altoandinos. Estos grupos, patrola antagónicos, han unido esfuerzos para sacar adelante esta urguérrima tierra. Y es así que el 6 de junio de 1986, logran la creación del Distrito Ecológico de Palcazú, como parte de la provincia de Oxapampa, mediante ley 24.536. Y eligen como su primer alcalde, al señor Osvaldo Alba Portales. El actual gobierno municipal, conjuntamente con su cuerpo de regidores, vienen haciendo denodados esfuerzos para ejecutar obras de envergadura, en pro del progreso y desarrollo del Valle de Palcazú. Estamos trabajando para que el Distrito de Palcazú afiance el desarrollo sostenible, utilizando no solo la producción pecuaria y agrícola, sino que cuente con la oportunidad de incorporar la prestación de servicios turísticos, mediante el uso adecuado de diversos atractivos que se encuentran en manos de la población local, organizada en comités de desarrollo turístico. Nuestro distrito es único por estar rodeado de tres áreas naturales protegidas, con flora y fauna por admirar y descubrir. Nuestra visión es que el Distrito de Palcazú cuente con un gobierno promotor del desarrollo local, y el poblador logre un nivel de vida digno. Palcazú se ubica geográficamente dentro de la selva central del Perú, a una altitud de 320 metros sobre el nivel del mar, y es uno de los distritos de la floreciente provincia de Oxapampa del Departamento de Paso. Cuenta con una extensión territorial de 89.642 hectáreas, y tiene el privilegio de estar rodeado por tres áreas naturales protegidas como son el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, la Reserva Comunal Yanesha, y el Bosque de Protección San Matías-San Carlos. La capital del Distrito de Palcazú es la generosa ciudad de Iscosacín, que se encuentra ubicada al igual que sus demás centros poblados en las zonas de amortiguamiento de estas tres importantes áreas naturales protegidas. El Distrito de Palcazú es poseedor de una importante red hidrográfica, que ofrece grandes posibilidades de aprovechamiento hidroenergético e hidrobiológico. Los ríos con mayor cauce son el Palcazú, un soflente iscosacín, el río Chuchurras, con sus afluentes o maíz, con parachimás, lagarto, mayro, o suso, entre los más importantes. Palcazú goza de una agradable temperatura que varía entre los 20 y 30 grados centígrados, según la época del año. Las precipitaciones pluviales varían de 5.000 a 7.000 milímetros cúbicos al año. La humedad relativa mínima es de 76% y la máxima de 86%. Según el INEI, se encuentra poblado por 7.206 habitantes, de los cuales el 36.84% son nativos de la etnia llanesa, que se dedican a la casa, pesca y recolección. Practican una agricultura de autosostenimiento y son experimentados artesanos. El 24.97% lo constituyen los altoandinos y el 11.19% los descendientes de colonos de origen europeo. Tanto los colonos altoandinos como los austro-alemanes se dedican al comercio en menor escala, la extracción forestal, las labores agrícolas y a la crianza de ganado vacuno, el mismo que gracias a su dedicación, buen manejo y mejoramiento genético, constituyen la principal actividad económica del distrito y abastecen a los mercados de Chanchamayo y la capital. La distancia que separa la ciudad de Lima de la calurosa Iscosacín, capital del distrito de Palcazú, es de 478 kilómetros. Y para arribar a ella, se debe tomar la carretera central que, luego de cruzar el Abra de Ticlio, ubicado a 4.818 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de los Andes centrales, desciende vertiginosamente hacia la ciudad de La Oroya, lugar en el que se encuentra uno de los centros metalúrgicos más importantes del planeta. La ruta continúa hacia la perla de los Andes, Tarma. A partir de Tarma, el descenso se hace más moderado y una hora más tarde arribamos a la ubérrima provincia de Chanchamayo, tierra en la que se produce uno de los mejores cafés del mundo. En este lugar también se producen abundantes y variadas frutas que además de abastecer a los mercados de la capital, vienen siendo procesadas y con ellas se preparan deliciosas conservas y exóticos licores que son la delicia de los visitantes. El viaje continúa y esta vez nos internamos por la carretera Fernando Belaúnde Terry, ex carretera marginal, que tiene una desviación a la altura del puente Reite y nos internamos a través del distrito de San Luis de Chualo con destino hacia la región vasco. Tan luego de cruzar sobre el puente Baucartambo, ya estamos en los territorios de la provincia de Oxapampa. De aquí elegimos la desviación que va hacia la derecha, es decir, hacia el distrito de Villarrica. Además de sus encantos naturales como la Laguna Elojonal, declarada Patrimonio Histórico Cultural el 4 de octubre del 2004, en virtud a su belleza paisajística y a la amplia biodiversidad que conserva, Villarrica es famosa por sus grandes plantaciones de café que al igual que su colindante ha ganado importantes reconocimientos a nivel mundial en mérito a la excelente calidad del café que produce gracias a la estratégica ubicación geográfica en que se desarrollan los cultivos, es decir, entre los 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar, el cual, luego de un riguroso y arduo proceso que incluye los más altos estándares de selección y calidad, es destinado casi en su totalidad para la exportación. A partir de la ciudad de Villarrica son escasos 114 kilómetros los que faltan para arribar a la ciudad de Iscosacín al llegar a la repartición de Bella Esperanza nos dirigimos por la carretera de la izquierda para adentrarnos en territorio del distrito de Palcazú y continuar viaje hasta la ciudad capital o si lo prefiere puede hacer una pausa y visitar la comunidad nativa de San Pedro de Pichanás donde se encuentra el palacio Yanesha de Corop Allí un grupo de simpáticos nativos lo acogerá con su característica hospitalidad con ellos podrá disfrutar de una cómoda estadía además de compartir sus costumbres y sus tradiciones muy temprano se reanuda el viaje que nos conducirá hasta el centro poblado de Raya en donde será recibido calurosamente Las danzas son una práctica ancestral y constante entre los jóvenes estudiantes del centro poblado de Raya Los alumnos del colegio de Puerto Laguna nos regalan una pizca de su arte con la lanza del tigre El enigmático arte de los Yaneshas está plasmado sobre telas en donde se dibujan intrincadas líneas y figuras que representan el mítico universo de esta antigua cultura sus talleres artesanales son fuente inagotable de la creatividad de sus autores y son punto de visita obligado para ver más allá de lo evidente El pasatiempo favorito de los habitantes de esta comunidad es disfrutar de las cristalinas y frescas aguas del río Raya que discurren mansamente a la vera del pueblo del mismo nombre Los jóvenes buscando aventuras extremas se lanzan desde lo alto del puente con la finalidad de hacer fluir al máximo la adrenalina contenida en sus cuerpos En esta ocasión tuvimos la grata compañía de la señorita Chupsisha Palcazú quien nos acompañó conjuntamente con su corte de honor en un accidentado viaje por el río A poca distancia del centro poblado se encuentra un sorprendente lugar conocido como La Laguna Encantada hábitat natural de las garzas vistosas aves de blanco plumaje que tienen a este hermoso lugar como centro de anidación Después de una hora y veinte minutos de haber partido del centro poblado de Raya por una serpenteante carretera rodeada como siempre de una tupida y verde vegetación se tiene que cruzar sobre el río Iscosacín para arribar por fin a la ciudad capital Iscosacín parece haber sido suspendido en el tiempo y espacio sus amplias avenidas albergan típicas construcciones de estilo tirolés que han combinado en perfecta armonía dos arquitecturas aparentemente disímiles la nativa y la europea La dedicación a la ganadería ha hecho que los pobladores de Iscosacín adapten sus diversiones a esta actividad y entre otras se pueden observar las carreras de caballos y la monta de toros que como verán requiere de una gran habilidad claro que no faltan aquellos que como dicen tienen un conversado con el toro Siguiendo la ruta del ganado nos dirigimos esta vez surcando las aguas del río Iscosacín hacia el punto ganadero el triunfo de propiedad del señor Walter Westreicher quien conjuntamente con su familia nos recibe amablemente y nos invitan a conocer las instalaciones del fundo cuyas construcciones de típico estilo tirolés adornan el verdor del extenso valle La ganadería al igual que la mayoría de los fundos de la zona está compuesta por animales de las razas Pronsuís Nelor y Brama especialmente adaptados para este tipo de suelos y clima El fundo también cuenta con una pisigranja en la cual se producen peces como carpas tilapias pacos y chupadoras que el día de hoy van a ser preparados por las expertas manos de la dueña de casa en un delicioso y nutritivo almuerzo Buen provecho A 22 kilómetros de Iscosacín se encuentra la comunidad nativa de Alto Iscosacín En este lugar los nativos brindan su natural hospitalidad a los turistas ofreciendo una parte de sus costumbres Ahí está el típico desayuno yanesha que consiste en una ensalada del delicioso palmito la típica yuca asada la crocante carne de ave asada que ellos suelen llamar canca y por supuesto como postre el dulce fruto de la poma rosa Los yaneshas son también expertos conocedores de las bondades de las numerosas plantas medicinales de la selva conocimiento que han adquirido desde el principio de los tiempos y que ha sido transmitido de generación en generación hasta nuestros días así ¡Gracias! Una hora de viaje después se cruza el puente Pan de Azúcar sobre el río Iscosacín donde tras una breve parada se inicia la caminata hacia Playa Caliente y las cascalas de Mujñiz Bienvenido a la Guajal acá en Playa Cica ¡Vamos! 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 ¡Vamos a las cataratas de Mujñiz! Al internarnos por un angosto sendero a través del enmarañado bosque descubrimos un escenario de espectaculares vistas del río y las típicas construcciones de los colonos que complementan el bosquejo de una obra de arte Una hora más de camino y arribamos a Playa Caliente Cruzamos nuevamente el río Iscosacín y nos embarcamos en una pequeña canoa para sentir la placidez de sus tranquilas aguas hasta las cascadas de Mujñiz Al llegar nos espera una sorpresa fascinante las aguas parecen recibirnos y con bulliciosa algarabía saludan nuestra entrada la visión es simplemente fabulosa digna de las poesías de Homero y de las visiones de los más grandes maestros de la pintura mundial Las sonoras cascadas y la impresionante posa natural hacen imposible resistir el hechizo de sus provocadoras y frescas aguas aquí sentimos la verdad del hechizo popular una imagen dice más que mil palabras un sereno descanso en las comodidades de la tranquila Iscosacín y con vigor nos embarcamos en una nueva aventura la boca del Chuchurras hemos cambiado la terrestre 4x4 y estamos ahora en un bote con motor fuera de borda navegando aguas abajo por el río Palcazú hacia Puerto Maire a lo largo del trayecto hemos podido visitar diferentes fundos asentados a orillas del río Palcazú este es el fundo Los Ángeles y nos sentimos como en casa disfrutando de la generosa y exquisita cocina de nuestros anfitriones el fondo Los Ángeles como la mayoría es típicamente ganadero aquí encontramos un curioso trafiche artesanal impulsado a viva fuerza con él se extrae el delicioso néctar de la caña de azúcar ingrediente básico para la preparación del famoso harapo que es un delicioso licor de escasa gradación alcohólica encargada de alegrar las jagaderas veladas de los ganaderos al cabo de una extenuante jornada semanal la navegación la navegación por el río palcazú hacia puerto mayro tiene una duración aproximada de tres horas durante el recorrido los visitantes podrán disfrutar de los más variados paisajes con tonalidades diversas de belleza y colorido natural que brotan de la espléndida biodiversidad que sólo es posible encontrar en las selvas peruanas el despertar en puerto mayro nos regala una genial pincelada de la naturaleza los dorados rayos matutinos se mezclan en mil colores para formar este impresionante cuadro que despierta en nosotros sensaciones desconocidas sensibilizando nuestro espíritu y haciéndolo crecer a medida que van llegando las embarcaciones desde diferentes puntos las actividades en el puerto se van iniciando como en cualquier pueblo de nuestra selva el viaje continúa 15 minutos nos bastan para llegar al centro poblado de Río Negro los Schmitt son una típica familia descendiente de los polonos austro-alemanes sus costumbres difieren desde las zonas urbanas en muchos aspectos aquí los vemos horneando los deliciosos strudulac rellenos con exquisita mermelada de plátano que acompañan los nutritivos desayunos los amplios corrales son el lugar donde más tiempo permanecen los ganaderos gracias a esta dedicación han logrado desarrollar una muy importante ganadería cuyos productos podemos encontrar a lo largo de nuestro territorio el duro trabajo lo ameniza con competencias de destreza al más puro estilo el salvaje oeste y como podrá apreciar dedicarse a esta actividad duele esto requiere de ciertas habilidades especiales nuestra mañana ha sido extenuante pero no menos placentera y como recompensa un reparador almuerzo consistente en una pachamanca la olla al estilo de río negro muy temprano nuestros pasos nos conducen hacia un precioso fondo ganadero llamado Pan Palimeña a 34 kilómetros de Iscosacín en donde encontramos a nuestro buen amigo Ángel Blanca realizando los quehaceres típicos de estas sierras la casa hacienda de típico estilo tirolés nos indica la ascendencia europea de sus propietarios quienes viven en una clara armonía con la naturaleza rodeados de majestuosos paisajes que tienen como telón de fondo la imponente presencia del llanachada chemillén este breve pero fascinante recorrido ecoturístico por el territorio de Palcazú nos ha permitido disfrutar de la vegetación vigorosa y el fuerte clima que han henchido nuestro aliento de poderío de fuerza y de vigor estamos seguros que este viaje ha de ser inolvidable porque el infierno verde como se le llama a veces es mucho más enérgico recio y perdurable que cualquier otro espectáculo natural su conocimiento aunque sea fugaz es imborrado y queda impregnado en las pupilas por siempre nos esperamos en Palcazú de la punta Gracias por ver el video Gracias por ver el video